¡Hey! Jejeje Es mi muchachito de la mera mera Quiero platicar con mis nietecitos Jejeje A ver mis hijitos ¿Querían preguntarme? ¿Soy todo vino? Decílele a mi abuelito ¿Qué comerá? Ella no come nada ¿Por qué siempre ballena? Decílele a mi abuelito ¿Por qué si estoy ahora? ¿Por qué todos los peces Están jugando bola? Decílele a mi abuelito ¿Por qué estoy conmigo? Porque por más que pique Se alimenta poquito Decílele a mi abuelito ¿Por qué eres tan ilusión? Cuando era jovencito Metrano ya va mucho Decílele a mi abuelito Decílele a mi abuelito ¿Qué es este animalito? ¡Ay! ¡Pero si es un alacrán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a picar! ¡Ay! ¡Y me voy a hinchar! ¡Ay! ¡Me va a picar! ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡Ohhh! ¡Era la cron cron cron! ¡Era la cron cron cron! ¡Y me voy a echar! ¡Bueno, el que creo que necesita el cron! ¡El picar Cachita! ¡Que muchachito de tu no entiendes! ¡Decime mi abuelito que eres un caballero! ¡Son las piernas tan flacas que tiene tu hermanito! ¡Decime mi abuelito que tú estás tan feo! ¡Cuando era chiquitito yo me chupaba el dedo! ¡Ya me diste otro susto! ¡Oy! ¡Muchacho charlatán! Ay, me va a picar Ay, me voy a picar Ay, me voy a picar Chito ¿Pero cuál? Ay, Chucho Ay, me va a picar Y me voy a echar Ay, me va a picar Y me voy a echar ¿A qué muchachitos en luz? ¿Se creen que no me di cuenta que me estuvieron vacilando? Pero ya no se rían, ¿eh? Vayan, mejor rían que de su abuelo, ¿ah, qué? Mejor, ay, nos vemos ¡Hey!